Hola amigos visionarios viajeros cuando uno llega a ciudades como la en la que estoy, que es Chetumal en Quintana Roo, México en realidad todo el esfuerzo y la incertidumbre quedan totalmente compensadas es una ciudad que me ha sorprendido porque además del cielo azul además de tener un malecón como este que según me he informado son de 50 kilómetros también tenemos al famoso mar del caribe y bien, vamos a hablar un poquito de Chetumal Chetumal es una ciudad que tiene su origen de algún modo en la llamada guerra de las castas esta guerra de las castas se produjo cuando los mayas del Yucatán se rebelaron contra el gobierno federal y trataron de crear una nación digamos independiente un estado independiente el gobierno federal entonces envió a este lugar un barco del cual empezaron a hacer incursiones digamos los militares en una de esas incursiones crearon una choza un destacamento y que posteriormente al cual fueron agregándose algunos otros campesinos y poco a poco fue creciendo y de esta forma surge Chetumal bien Chetumal significa la cuna del mestizaje y según la leyenda esto es producto de que un andaluz naufragó y llegó a estas costas y se casó con una princesa, con la princesa de una de las tribus de aquí de Chetumal y de esa manera se produjo el primer mexicano digamos, el primer mestizaje posteriormente a esta ciudad han llegado aventureros de todas partes también de Bélice que está en la frontera y de esa forma se ha dado un proceso de mestizaje bastante amplio que hace honor al nombre de Chetumal bien amigos, realmente impresionado voy a hacer un recorrido por, no sé, por una hora, hora y media hasta donde pueda aguantar el sol del Caribe recorriendo este hermoso malecón bien amigos, nos vemos si desean seguir viendo videos que hacemos en los viajes tanto por Perú, por América, Europa y el mundo pues suscríbanse al canal y si gustan denle un like que pueda ayudarnos a llegar a más personas bien amigos, entonces nos vemos con esta hermosa vista de Chetumal y si desean seguir Gracias por ver el video.